Hola, buenas a todos Después de un largo tiempo sin retransmitir ni nada Espero esta vez tomármelo más en serio Puesto que voy jugando, pero... Para hacer el montaje de vídeos y todas estas cosas Uno necesita tiempo y a veces no lo tenemos Vamos a ver cómo va la cosa De momento esto es un vídeo de prueba No me he presentado, yo soy Novita Y bienvenidos a mi canal Buenas tardes, noches o mañanas allí donde estéis y en el país que estéis Yo soy español, pero por causas de la vida vivo en Taiwán New Taipei, para ser más exactos Y sé que mis vídeos en directo aquí, en este canal, en el morado Lo seguirán... Supongo que en España ya estarán durmiendo y tal Pero bueno, ya lo podrán ver más adelante No en directo, más adelante O a aquellos que estén haciendo el turno de noche O quien quiera, pero bueno Este retransmito para hispanos hablantes mayormente Como he dicho, esto... Vale Estoy mirando cómo va la cosa Un poco más que nada Porque estoy un poco verde Dejé de retransmitir ya hace tiempo Vale, 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 vale Yo creo que está Vamos a empezar Este es el juego Este es el Myst Survival Es una mezcla entre... ¿Qué diría yo? Seven Days to Die Subsistence Algo así veo yo Algo así No lo sé, lo he probado No hay menos Para saber De qué va la cosa Es un juego que está en alfa O sea que lo están haciendo Que esto no es un... No es una... Ni una beta cerrada Ni nada Y vamos a ver Vamos a ver cómo va Me voy a quitar del OVS aquí Porque si no... Casi imposible jugar Y vamos a ver cómo va aquí No sé Si se me escucha bien No me escucho aquí No me escucho En el laptop no me escucho ¿Por qué? Porque no tengo... Tengo quitado el volumen Soy un pro, eh Bueno, vamos a empezar Nuevo juego Vamos a empezar Desde cero Y a ver cómo se nos da Tengo yo muy claro He jugado Muy poco la verdad Y... Sí, sí Lo voy a perder todo No me importa No tenía ni un carajo Así que vamos a ver A ver cómo se nos va Espero que os guste Esto lo hago más que nada también Por pruebas Hacer pruebas otra vez Para stremear Ya que lo dejé Hace... No hace un año Pero cerca, cerca Y como ya he dicho Lo tenéis en esta plataforma La morada Dentro de 25 o 26 horas Estará en la plataforma Del que tuvo Yo le digo el que tuvo No sé Porque sabe que hay problemas En decir Jugar en una plataforma Y tal Mira, desde el principio Hay momentos Que me ve Esto va de Supervivencia Normal, ¿no? Vamos a ver Como tenemos aquí Así es La guía Básica De supervivencia Según la fatiga Según lo que Tal y como estemos Comidos y bebidos La fatiga Pues se recuperará más También Tiene que ver El descanso O sea Lo que Lo que durmamos Y tal Esto es lo que explica esto Esto es En un futuro Ahora es Single player Solo juego yo Es como Cerrado Mapa cerrado Y no hay Modo cooperativo Lo habrá en un futuro Porque aquí podemos ver Que Puedo dar permisos En las casas A Gente del grupo De mis eventos De mis eventos Son los eventos Que es que Como una película Nomás No recuerdo Cuára Pero una también De Will Smith Cuando es de noche O Hay niebla Zonas Zonas oscuras Zonas oscuras Que aquí no me he encontrado Ninguna zona oscura Por cierto Pero bueno Cuando hay niebla O de día Dentro de las casas Están los zombies Esto Y tal O sea que Por el día No me los voy a encontrar Por el Por el campo Ni nada Parecido Hay NPCs Eso sí Muy poquitos Y el único NPC así De animal Que me he encontrado Ha sido un oso Pero no se descarta Que haya más animales Como lobos O cosas raras En el futuro Y aquí pues Se explica El Bow and Arrow Lo que Puedes llevar La cartuchera De flechas Te la tienes que equipar Y tal Para poderlo usar Bueno Esto está muy bien Cierro Ya estamos Estamos aquí Vamos a mirarla ahora Son las 9 de la mañana 20 grados Estoy bien De todo De momento ¿Dónde estoy? Estoy aquí En una cabaña Ahora tengo dos slots más ¿Veis? Estos dos Eso es lo que dan Venga todo para adentro Yo soy Un recolector de mierda Esta es mi casa O mi base De momento Vale No tengo ni Lo primero sería Vamos a ver Porque eso es como Un sapiens To die También Es hacerte Hacerte la cama Aquí O el saco de dormir Necesito 10 esto 10 plumas Y 10 kits De costura No 2 kits 6 plumas Y 10 Trozos de tela Alright Vamos a buscarlo Hostia ¿Una sierra? Mira Una sierra por aquí De momento Vamos a buscar Otra casita Que en las pruebas He estado Y he visto aquí Una muy cuca Vamos a coger piedras También Mira Es que hay una rulota ¿Qué le dices? Como una tienda de campaña Por aquí Aquí no hay una puta mierda Venga Otra sierra Metal Se puede ver más Sin coches Estos coches Estos coches Están bien Porque los puedes Lootear O arreglarlos Para Para usarlos Para transportarnos A nosotros mismos Y aquí Hay como un campamento Que hay Otro coche Otros coches Son de atrezo Solamente No se puede Todo para No voy a quedar Sin espacio Ya Lo estoy viendo Una sierra Esto tiene gasolina Este lo podría Lootear Después Paciar el depósito Aquí una mochililla Una bolsa Aquí está la cabaña Que vi Bien 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 Este va a ser Este va a ser Nuestro primer lugar Nuestro primer asedio Vamos a ver Para hacer que sea nuestra Clicamos aquí Y Seteamos como nuestra base Veis que ahora se les pone la Una chapa Una chapa Una chapa Muy bien Guapa Ahí está donde esto Taquillas Taquillas Ahora las voy a lootear Mira Me gusta siempre Llevar una bebida Y una comida Y algo Y una bebida Y una comida La voy a dejar esta Vamos a dejar aquí Después iremos Poniéndolo En orden Hostia Cuando cierro Estén Lo tiene Una chapa Me lo voy a equipar Aquí Esto un cuchillo Que también me lo equiparé Aquí que hay Vale Un cuchillo Me lo voy a poner aquí Y aquí no hay nada Bueno Bueno Vamos a lo primero Antes de que Se haga de noche Hostia Necesito Los kits Uff Vamos a ver Lo que hay en esta cuchillo Aquí no hay nada Aquí menos La curiosidad Está más vacío que yo Que mi estómago Tengo hambre No sé por qué Aquí son las No sé qué horas Aquí Exactamente Tienen que ser Tres o los cuatro Tres o las Lo puedo hacer No puedo hacer Más que te esté Otro Un poco VALLE Vale VALLE 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 ¿Qué hora es? Son las diez Aquí ya he estado, allí veo unas casas, vamos a ir para aquellas casas que me parece que es lo del poco tiempo que voy a tener en chequear el primer día, porque antes he jugado dos días. El tiempo no es que vaya muy muy deprisa, sobre todo la noche, pero bueno, gracias a que tenemos el saco y después supongo yo que tendremos camas, que no hay nada, que una puta mía. No van a dormir. Pues mira, aquí hay un kit bugueado, que ya me lo encontré la otra vez. Disculpa que vengo aquí. Bueno, sí, porque tengo que ir a todos los sitios. Ahí que está la tela, que también está bugueada la cabrona. Venga, hombre, ¿qué me dices? Taquilla, vamos a cogerlo todo. Azúcar. Está bastante bien este juego porque puedes ir abriendo cajones. Hay bastantes cosas looteables. Los dos cajones de estas taquillas no se pueden coger. Pero bueno, los demás sí. Hay bastantes cosas looteables. Las de estas ya de momento no las voy a coger. Aquí como que ya me he metido. ¿Por qué me he metido aquí? Pues he me he metido aquí porque quería ir atrás. ¿Dónde va a ir? Mía, Arzheimer. Mira, una batería para el coche me va a ir dentro. ¿Veis? El último no se puede. It's ok. Hostia, una pistola aquí. Me ha caído tres. Dos balas. Dos balas. Dos balas. Menos a una piedra. Estas de electrónica. ¿Qué tal? Vamos a ver la siguiente. Es que no sé qué me va a dar. A medida que me encuentre balas iré recargando. Y vamos aquí la ira al final. Aquí ya veréis es que este es lo que he ido probando. Aquí no había gente. A veces es que no he probado. No descarto que ahora haya gente. No parece. Los osos están chetadidos. No parece. Los osos están chetadidos. Te dan un toque dos y ya estás. Pero eso está bien, ¿no? Es un oso. Es un perro lo entendería, ¿no? Que te tuviese que dar más. Y hay algo. Con racha. El cuchillo. ¿Veis? Estas toallas. Estas. Es como un muro de acero. Estas toallas. Mira aquí. Venga, de esto sí que necesito. Lo he escuchado. Hoy es el fuego. Y eso supongo que lo podremos castear más adelante para mantenernos calientes. Porque he visto. Cuando le doy aquí. Que siempre te recargan. Como que el invierno está viniéndolo. El invierno está viniéndolo. El invierno está viniéndolo. Vale. Voy para la base otra vez. Y... Porque... Porque... A ver, ¿qué es? Voy a ir aquí. He visto la granja. A ver que se cuece. ¡Hostia! ¡Hostia! No. Vamos a ir para la base. Porque estoy viendo que se está haciendo la niebla. De ahí le viene el fuego. De ahí le viene el nombre. Lo de Mist. Me quedo sin estamina. Hay que mirar la estamina también. Porque... Esa voz se agota bastante de prisa. O no sé si meterme aquí. Esconderme. No, de momento no es muy espesa la niebla. Pero entre que tengo que recuperar la niebla y todo... No sé si voy a poder llegar a... Yo creo que sí. Vamos. Vamos, Novita, tú puedes. Creo que una vez que aparece la niebla... Esta niebla densa... Empiezan a aparecer zombies. O... Bueno, yo los llamo zombies. Me encantan los zombies también. Es una especie de... Sí. Una especie de zombie. Y rápido de cojones. O sea, son rápido de cojones. Los cabrones. Es 문os estar rotos son... Pot exceedingly. He parecido a escuchar a alguien hablar. Creo que los NPC tienen... Campamientos. Pase. Mira, mira, mira. Ahí tenis unos. Oís. Voy aquí por los alrededores, wow, eso pasa porque estoy aquí. Vamos a vaciarnos, el cuchillo, el metal, la batería la puedo dejar en el coche. Vamos a intentar instalar la batería en el coche, abrimos el capot, ponemos la batería en su sitio, que no he mirado ni cuánto, a cuánto por ciento está, 13, wow, esto es una pila de betaca. Bueno, vamos. Hay una granja que quiero ir, pero al ver un poco de niebla, me está tirando para atrás. Vamos a ir con el cuchillo. No, con el hacha. Siento más seguro con el hacha. Voy a poner hojas para hacer cuerdas. Suele haber luz por el suelo, pero tienes que ir con la cabeza agachada y eso te hace perder la perspectiva de alrededor. Voy a ponerlo. Voy a ponerlo aquí. También que no me aparezca un oso, por dios. Aquí no hay nada. si me aparece un oso puede ir corriendo ahí y también decir que el oso te aparece ¿qué diría yo? a unos 10 metros a unos 100 metros 80, 100 metros de distancia o sea que no puedes intuirlos más más lejos no, si hay allí un oso encima de la colina no lo vería para que os hagáis una idea lo vería aquí donde está la vallita esta blanca detrás del coche o un poquito más cerca a la que están un poco más lejos desaparecer este es un puesto aquí como una herrería una forja y podría hacer este cuchillo lo tengo este está chateado yo creo que quiero hacer este futuro hacemos este y este será para fundir ¿fundir qué? fundir hierro no, solo hierro ok, supongo que son estos licotter los que te va una vez que los fundas vamos a ver que se cuece en esta casa primero hay algo por fuera míralo y lo veo son zombies yo no llamo zombies vamos a agacharnos lo bueno que tiene que tampoco es que funcione muy bien hostia no, que está de cara es el modo sigilo pero no funciona muy bien ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿eh? ¿what? ¿what? ah, vale coño, ¿qué es el...? ¿el sol? ¿dónde está el sol? venga, vamos a intentar pillar un truco o algo de una manera ¿qué hay nada? ¿dónde están? no lo sé no lo sé ¿de verdad? vale, es por aquí me tengo que parar por aquí tienen un límite ay, casi el límite está por aquí creo que lleguen al límite y darles con el acción toma ahí hostia, mandiña, mandiña como estoy, como estoy bueno, me han quitado vida pero mira lo que me ha dado me ha gustado, tío la cola fresco fruta o sea sartucha bueno, pero uno se ha ido al carajo ya no sé cuántos hay ¿what? 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 hay tres hay tres hope chet venga cabrones ven aquí si lo es mal no bien venmos bienvenido ya verás me van a salir de golpe Vamos a intentar... No, 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 no. Hostia, hostia. Cuando te endiña, te endiña. La Virgen. ¿Tú qué me das? Un antibiótico. Guau. O sea, cuando recibes un golpe, sí que se estiran, eh. Sí que salen un poco más, eh. ¿Cuántos hay? Hostia, estoy sangrando. ¿Qué me pasa? Vamos a ver. Amistado. Aceptado por golpes. Tres horas. Si lo uso. Hostia, como he bajado en la salud. Ahora estoy vendado. Y tengo sed. Pero la salud la tengo un poco en la mierda. Vamos a ver... Tengo sed, hombre. Vamos a... Es que esto es más fugoso. Estoy viendo la niebla ya. Oh my God. Oh my God. Corre. Intenta subir ahí. Vamos, 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 vamos. No sé si escucháis ahora... Sí, bueno, supongo... Lo tendréis que escuchar. Si no el streaming va a ser una mierda como lo escucháis. El sonido. La niebla ya está aquí. Mira, 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 mira cómo sale. Mira el separ. Como suben aquí me voy a cagar en todo lo que se hace. Bien. Con sigilo. O agachado. La niebla no es la primera vez que la veo, la verdad. Os voy a aprovechar para ver si se me escucha bien. Si se escucha bien el juego. Bueno, parece que sí. Parece que sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Que no vengan. No estoy seguro. Me he subido a la baranguilla. Me acabo de acojonar ahora mismo. Pensaba que me iba a caer abajo. No puedo, vale. No sé si pueden subir aquí. Míralo, míralo. Cabrón, te pegamos un tiro. Bueno, no por... Por no me voy a gastar balas. Por no me voy a gastar balas. No puedo subir aquí. Bueno, normal. Ya se ve en la imagen que el coche que tiene ese símbolo son los que puedes reparar y conducir. Los demás son los blancos de atreto. Y es un juego, la verdad que es un juego que pinta bastante bien Es muy nuevo, o sea, lo acaban de sacar A medida que vayan poniendo cosas y que la gente se pueda ir jugando un cooperativo Yo creo que va a estar bastante guapo este juego Ahora El mapa qué tal grande es, ni lo he chequeado, la verdad O sea, no lo he mirado, no me he informado de qué tal grande es No aparenta muy grande Digo no aparenta muy grande porque me parece que el juego Por los accesorios que tiene, por gráficos Que no están nada mal, la verdad Los gráficos A mi gusto, prefiero estos gráficos que los de Seven Days to Die Aunque me encanta Seven Days to Die que ya lo iré subiendo porque ahora viene la decimoséptima actualización Lo iré streameando también Pero yo prefiero estos gráficos, la verdad O sea, que contando esto y lo poco que he visto del mapa que se ve, creo que es un mapa pequeño En un futuro será más grande, supongo yo Porque digo esto, el juego ocupa cuatro gigas Cuatro gigas Pues yo he estado, yo juego al del subsistence también y cuando salió y tal, el juego te ocupaba un giga de peso Y el mapa era súper pequeño Este con cuatro, pero contando los gráficos están mejor, mucho mejor Lo único que no te puedes hacer las cabañas Puedes hacer muros Eso sí, y puertas para el muro, para la base Pero bueno, una cosa por la otra La niebla ya se ha ido, se han ido muriendo estos Cuán desaparecidos Vale, vamos a intentar entrar, me interesa entrar antes de ir a dormir Bueno, ir a dormir, ir a la cabaña Coño, aquí hay dos No sé cuántos quedan dentro, si se han respawneado otra vez Ah, venga, venid para acá Es que te dan, es que te dan, es que te dan Estoy intentando What? Uff, lo he escuchado como si estuviese aquí No sé si queda uno Pero me están dejando en la mierda Vaya primer día, eh, para morir Como me de el otro me revienta, así de claro ¿Dónde estás? Está ahí, pero no sé si está arriba Es que escapan Vamos a hacer ruido Venga, vente Venga, me la juego Ah, está ahí, está ahí, está ahí Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Esto está muy cheto Esto está muy cheto Venga, vamos a mirar esta casa Rápido, mira, aquí están los kits Qué bueno Mastelita, de la buena Esto es para abrir lo que os digo Está muy guapo No Aquí hay una mochila Todo para dentro Cartuchos y balas ¿Quién algo? No Deja de puta mierda Dejo algo Azúcar No va a subir la tensión Con tanto azúcar La nevera no se puede abrir Hostia, más vendas ¿Qué cojones? Oh Huevos Vamos, cogiendo todo lo que haya ¿Qué hay por aquí? Nada es ¿Qué hay? Hostia ¿Qué pasa? Tira algo No quiero tirar Ah, las hojas Otro cuchillo ya tengo Está fondo ahí con la Play La Play 4 Aquí no puedo abrir nada Hostia, esto está bloqueado Ya vendré de bloquearlo No sé 4 y 5 Voy a hacer tiempo Para ir yendo Para Sí, estoy cagadísimo Estoy cagadísimo Porque Quiero durar lo máximo posible Con una vida No me gusta esto De ir comenzando Seguro que me van a reventar En los jefes Seguro Ahora estoy lleno No puedo coger Nada más Voy a levantar la rama Pero no sé para qué Vale, vale Ya estamos en casa Vamos a aprovechar Voy a poner en orden Bueno Yo soy un Un negado Para el orden Un negado Eso Hay que reconocerlo Quien me conoce Lo sabe Así que Dentro de mi desorden La comida La voy a intentar Poner en el otro Cosas así Para montar Material Crasteable Quiero decir La bebida La vamos a poner aquí Las piedras Es que no lo sé ¿Por qué coño Tengo las piedras? A ver Vamos con la comida Arriba La bebida Abajamos La bebida Abajamos La bebida Esa herramienta Está bien Allí No sé Cómo va a ir Esto La verdad Bueno Tengo dos capillillas Tampoco Tampoco Me acabo de acordar Que tengo un coche También En el maletero El coche Que ya lo utilicé Y por Maíse Por Mi Alzheimer Me había olvidado Vale Pero aquí Tengo ahora Esto Creo Que este Tengo Este aquí No sé cuánto Puedo apilar Pero bien Son cerillas Vale Las balas Si tengo espacio Que pasa que no Vale Está haciendo de noche Son las 5 Ya Lo malo De no tener cama Es que tienes que pasar Toda la noche Y es larga Porque hasta las 5 6 De la mañana No sé a qué hora Salen exactamente Yo creo que sobre las 5 6 Que tengo Que quiero dejar en el coche Nada De momento He sacado la puntita Como los cagadillos Como un cagadillo Pero Creo que tengo que pasar la noche aquí Y la verdad Que se va a hacer larga Son El sitio de la caballa Y puedo ponerle la cama O algo Los zombies estos Te ven Te ven por el Te ven por las ventanas La verdad Y si te ven Por las reventanas Esta está al 20% Solo Y necesitaría Maderas y clavos ¿Dónde tengo clavos? Tengo un puño Pero clavo Para arreglarla Pero está al 20% Y esta también Esta no pone 10% Eso supongo que Es porque está bien No sé a qué hora Salen La verdad No lo sé Si lo supiese Saldría También me estoy acostumbrando Bueno Me estoy acostumbrando En cada juego Me tengo que acostumbrar Que yo no utilizo El teclado Literalmente Sino El K-Pab Que es el ¿Cómo se llama? El Razer El Overweaver Chroma Está muy bien Yo soy más El que me gusta más Tener el joystick Que en el pulgar izquierdo ¿Sabes? Antes utilizaba El mando de la Xbox One Y con el ratón Que va de bici Pero me tengo que acostumbrar A este puesto Que tiene más botones Tiene como Que 20 Y para moverme Me va mejor Tener el joystick La verdad Ahora que Me tengo que ir acordando Del teclado Que tengo En el resto De los dedos ¿Esto qué es? Esto es un depósito De agua Cágate ¿100? Está vacío 0 de 100 ¿0 de 100 litros? ¿100 litros? Sí Para ir poniendo agua Pero supongo Es potable Pero Aquí tengo más Madera Ok Más leña Leños Bueno Yo me voy a agachar Por aquí Sí Estoy cagadísimo Sí Ahora que conozco No pasa nada ¿Qué es eso? Es una casa Es que es muy tarde Es que es muy tarde Más adelante Ya iré mirando A qué hora Empiezan a A salir Según la hora Aparezco Porque no sé Yo lo veo oscuro O sea Si en teoría Salen cuando está oscuro Por la niebla No es que En teoría A ver Está oscureciendo Está oscurillo Haremos popó Aquí Son las 5 Vamos a echarle huevo Vamos a salir Sé que soy un cagado Sí Lo 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 Sí Porque Sí Lo tenía en el mismo Me pilló el mismo sonido Ahora ya no Venga El cagadillo Va a salir Ah Por plumas Voy a tener una fiesta Gai por aquí Ok Aunque es bastante de noche Pero vamos a buscar plumas No veo ni un pijo Que supongo Que para las plumas Donde he visto Gallinas ¿Cómo voy? Necesito beber Necesito beber Que estoy sediento Sí Vamos a pillar Que La única Unico refresco que tengo Hostia Necesito más Allí ya fui No tengo nada para abrir Pero necesito Necesito Es que necesito más plumas 6 plumas Misión 6 plumas 3 balas What? He pillado algo Vale Vale 3 balas Que para un oso Va a ser como 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 hacer al pajón muerto Que digo yo a veces No suena muy bien ¿Verdad? A traerme Mobiliario Desde otro sitio Esta base Esta base Va a ser Eventual O sea Que necesito Solamente Algo para Pasar La primera noche Mirar a mi alrededor Lootear a mi alrededor ¿Qué es esto? Un apoteito Y ya me mudaré A otro A otro sitio A otro sitio Porque el mobiliario No te lo puedes llevar En el coche Es lo malo Lo puedes mover Mobiliario Puedes mover Taquillas Que hagas Que crees Maletas Bolsas Lo puedes mover Pero vas andando O sea No lo puedes meter En el maletero Estaría bien Estaría bien Que lo metieses Si esto parecía Una Parecía una batería Bueno Aquí A ver Que he venido Estaría bien Eso Que se pudiese Meter en el maletero Cosas que hagas Pero Aquí para encontrar plumas Me voy a tirar Cuatro años Es pronto ¿No? Pero Es temprano Hostia Diego ¿Por qué corro tan poco? Si es la estamina Tengo la estamina Tengo que ir vigilando La estamina Bueno Tengo todo el día Después vendré aquí Porque he visto Como una edificación Hostia Es que me va a venir Ya verás Por ahí vi un oso Voy a ir por aquí Ya Seguí moviéndolo Pero Si te mueves Un kilómetro Con un mobiliario Te sale un oso Te sale un NPC Ahora Porque no hay players Pero si te salen Estás Caput Ya te digo Que el oso Corre que se las pela Las otras pruebas Ya me han matado Y en esta Lo que trato Mira, mira, mira Comida, bebida Bien Este es de atrezo En esta Lo que trato Es de sobrevivir Lo máximo Sin que me maten ¿No? Claro Te puedes arriesgar más Y dices Mira, no me importa Que me maten Voy a volver a salir No pasa nada Aunque pierdes Un tanto por ciento De lo que llevas encima No lo pierdes todo Igualmente Puedes ir A recuperarlo Donde te han matado Mira, dos litros Necesito también Un bidón Venga Dos espacios más En mi mochila Para la saca Para la saca ¿Ves? Es como esto Mira Me lo voy a llevar Mira, esto me lo voy a llevar A la cabaña Si no estoy muy lejos Me lo voy a llevar A la cabaña Si me deja Claro ¿Quieres? ¿No quieres? Se me ha gugeado esto Se me ha gugeado Estoy dando la M ¿Sabes? Se ha gugeado Este está gugeado Bueno Ya lo enseñaré Con la mochila Que tengo al lado Que tengo una rulota Al lado ¿Cómo se lleva El mobiliario? Vamos a beber Y vamos a comer Esto Que también me da Tiene juguillo Bueno A dentro ¿Pues? Lo he cogido 6 litros aquí Bien Necesito el bidón Esta parte De aquí Ya la he visto Ya la tengo Ya la tengo vista Aquí lo único que habrán Si no ha cambiado Porque han Me estoy llenando demasiado Son que ahí arriba Los únicos Dos zombies Que hay aquí Están ahí arriba Aquí voy a ruedas Esto me va De bici Otra batería Hostia Ahora no tengo espacio La otra batería Estaba En las últimas Vamos a mirar Voy a tener que hacer Un viaje Para allá Sí Bueno Acaba de salir Ya que me dice Que a ver si lo actualizan Y Se mete el cop Seguro 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 Acaba de salir O sea Está recién parido O sea Vamos a estar jugando Con los Con los errores Mira Se escuchan Pero están arriba Con los errores Que Del inicio A eso ya estamos Mentalizados Mira Estoy lleno Voy a ir a la base Creo que Voy a descargar En la base Solo espero Que no me salga El oso Aquí igual habrá algo También Hay algo Pero No sé si lo he visto Antes Hostia El puto oso Estaba por aquí Pero sí Claro que está En modo cooperativo Porque tienes Si no sería una mierda Juego también Jugarlo solo Tienes la opción De dar permisos En la base Como en el Subsistence Como en tantos otros Ahora Que habrá Servidores Públicos O Tú mismo serás El servidor Como es el Subsistence O Server de Zudai Que es lo que no me gusta Me gusta más Públicos Servers grandes Que puedan haber Bastante gente Y Supongo Vale Dani Tú quieres dejar aquí Y no tienes espacio Vale Voy para allá Esto es lo bueno Que tiene también Que puedes utilizar El coche El maletero De Primero voy a meter La rueda Que ya tengo La batería Esta está mejor Hostia Mucho mejor Pero la voy a guardar Voy a reventar Esta batería Primero Vamos a meter la rueda Pero claro Que tendrá Cooperativo Ya echaremos Unas partidas Juntas Seguro que vamos Hasta Si esta semana Esta semana Llega la scoop Está muy bien Bueno Te lo digo a ti Masacre Especialmente a ti Porque sé que Hombre Yo supongo Que te gustará Porque A ver Sé que El Daysea No te gusta Pero el Skoom Hazte a la idea Que el mapa Es mucho más grande Que el Daysea O sea Cágate Voy a dejar aquí Cositas Y hierros también Los voy a dejar aquí Mira que te digo Pero va a tener un apartado El Skoom De De que Si te cansas O te aburres De estar solo Perdido Y tal Aparte Bueno Que va a ser más entretenido También Tienes un apartado Que ya puedes ir Un poco más PVP Que venga Ahora tengo ganas De hacer como Un Royal Battles ¿Sabes? Tienes esa opción También Y por esa parte Va a estar Bien Por esa parte Te va a gustar Yo por lo que Te conozco Y tal De esto De que Perdidos en el monte Y tal No te van Pero sí 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 que habrá Esta Esa modalidad De PVP ¿Qué tal? En resumidas cuentas El Skoom Es Es Aunque todavía no está Vamos a trasladar Cosas ¿Ves? Toda la mierda Así más o menos Que no vaya a utilizar Aquí Un momento Voy a trasladar Esto es para cocinar Estos son Las piedras Las voy a dejar El Skoom Es Todo lo que El Skoom Quiso ser Y quiere ser Y no ha sido Y Dios sabe Si lo será Algún día Así que va a estar Muy roto El Skoom Va a estar muy guapo De jugarlo Vamos a streamearlo Bueno Prepárate Porque se te van a Se te van a gastar Los dedos Hostia puta Espérate Ah no no Si Esto es el maletero A veces me confundo Con mi espacio Y con el espacio De las taquillas Y tal Pero vamos a jugar A más no poder Además es muy realista Aunque se puede simplificar También Que la gente ve que Que hostia Si tienes que tener cuidado Con las vitaminas Que tal Y pascual No Se resume Muy rápido Y tienes una barra O sea Aquello Esas estadísticas Las puedes Hasta Hasta ignorar Si quieres ¿Sabes? Las mismas barras Que te salen Las mismas opciones Una vez cada Voy a dejar Que te salen Allí Las Que te salen En el mismo Marcador En pantalla Con eso mismo Ya puedes jugar O sea No No te tienes Por qué rayar Por eso No es No va a ser tan difícil Bueno ¿Qué hora es? Yo voy a tirar Otra vez para allí Voy a hacer otro viaje Hostia La estamina La tengo En el culo Porque la tengo La fatiga En el culo ¿Ves? Lo que te digo Es que se me olvida De el dormir Se me olvida El dormir No sé Si moriré Por eso Y ahora Encima La puta niebla Me voy No ¿Qué coño? Me voy a hacer La cama No quería hacer la cama Pero me voy a hacer la cama Sí Ya veremos A ver qué tal Va a estar guapo Va a estar guapo Va a estar guapo De jugarlo Ya te digo Ocho Tengo Y si no las tengo Las hago Vale ¿Qué necesito? Mi hacha Con la poca Estamina Que tengo No he cerrado Ni la puerta Guau Voy a ir andando Voy a mirar A ver si tengo Los tablones Pero va a estar guapo Lesko Va a tener fallos Como todo Pero esto Pero esto De tener Tener una opción De que si te aburres De estar solo Y tal Y Tienes ganas De dejar Ana Como lo digo yo Tiene esa opción Va a estar muy guapo Igual que Mavericks Otro que Que ya he comprado Y esperando Y esperando a que salga Porque pagado está Que va a estar muy guapo También También inmenso Pero a que Como sea cierto Lo de 400 Contra 400 Imagínate Como tiene que ser El mapa Píllatelo Píllatelo También Porque Yo lo recomiendo O sea Son juegos A mi me encantan Estos juegos Así Tipo survival Y pvp Y tal Me encanta Pues también Estoy hasta el culo Claro Si no duermo Y cada hechazo Que le pego a esto Tengo troncos Ahí No sé si Con estos troncos Podré hacer No 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 puedo No puedo No puedo hacer No puedo hacer Necesito Estos tablones Wow Pero bueno Moriré No Morir No voy a morir Ahora que Para cortar El puto árbol Este Con la estamina Que tengo A ver si lo arreglo Algo Comiendo otra vez Que esto me deja sequísimo Pero Algo me da Esto tendría que tener A medida que vas jugando Que De gastar menos estamina Y tal Sería lo suyo Otro de los juegos Que estoy esperando Porque Soy amante De Overkill The Walking Dead Píllatelo Tami Y espero Que tengamos Gente Que hagamos Un buen grupito Y jugar Y reventar Todos los servidores No lo descarto A mi me encanta Los juegos así En el equipo En lo que sea Que sea Player No Watergrounds O Lo que sea Mis otros videos Aquí Ya veis Los otros canales Estoy en el Steam También Estoy como Nobita 69 Todo el que me quiera agregar Y quiera echar un Uff Picho polvo Y echar sesiones Y sesiones largas Va a estar Bien recibido Siempre que sea buena gente Era el típico Yo no sé Sigo Bastante Youtubers También Muchos streamings Y veo Los haters Y tal Y digo ¿Por qué haters? Son Típico Tontoso Normal Que te encuentras En la calle Pues es esta Por ahí En touch Menos Se respeta más Pero allí No hay filtro No hay filtro Para esa gente Se ha costado Vamos a recoger esto Yo no tiro nada Para las hojas Bien Venga Bajata más No voy a correr Porque tampoco quiero Voy a hacer la cama Necesito dormir Necesito dormir Pero primero Tengo que hacer los tablones Tengo la sierra encima No No la tengo encima No me digas Que no Deja ni el cuchero No me digas Hasta aquí Venga vamos Lo máximo 20 3 horas No tengo nada Que hacer Y encima Ya ha venido la niebla Ha venido y se ha ido He sorteado la niebla Así trabajando Estamos en el segundo día Sin morir Vale Vale Ya la tengo Ahora que Que me vas a pedir Por esta camita 6 Hostia que va Tengo en el coche 6 y 6 Tengo algo De lo que me pides Si Tengo los 8 Me falta los 6 Que estará en el coche No estoy Bebida Estoy Estamina Hostia Fatiga Venga Corre Fatiga estoy O sea Cojo 8 Por si acaso ¿Y aquí dejo algo? ¿Qué dejo aquí? Nada Ya voy Hacer la cama Pero ya Ok Vamos a hacer la cama ¿Dónde la meto? Aquí Vale ¿Veis? No tengo ni fatiga Yo creo que No he caído desmayado Porque no sé Supongo Sí, sí, sí Vamos a descansar Pero para descansar Realitario Comer y beber algo Tengo la bebida de ajo Voy a comer esto Y me va a dar De vida también Venga Ok Vamos a Igual duermo hasta mañana ¿Sabes? ¿Son las 4? Sí Voy a pegar aquí Una clavada 13 horas 12 Despertaré a las 4 Prefiero despertar a las 5 Y no mal Si despierto a las 6 Ven Mierda 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 Tengo visita Tengo visita Si es el puto oso Voy a dormir Igual me revientan Mientras duermo Venga, 14 horas No me despiertes Por favor Está bajando todo Bien, bien, bien Son las 6 Muy bien Uff Mira, pero ya tengo la cama Ya lo he pasado Ya lo he pasado Un juego cooperativo Con más gente Y tal Es una gilipollez La primera regla es Nunca ir Por una carretera Y si ahora voy por una carretera Es por el Puto oso Mira Que no suelen caminar por la carretera Y tenerlos un poco a la vista Pero estoy descansado Estoy como nuevo ahora Estoy, bueno Tengo unas moras Estoy que reviento Al que me venga ya 6 litros Ok, vamos a revisar De nuevo Vamos a revisar estas Ya estoy escuchando Tienen hambre los tíos, ¿eh? Tienen hambre que yo. Están ahí, ¿eh? Uno. Si no hay, bien. Ahora ahí no hay nada. Otra aquí, menos. ¿Ves? Estas son las maletas. No sé si estará buqueada esta. Un poco. ¿Ves? Esto te lo llevas así, ti 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 ti. Y te lo llevas para casa. Lo suyo sería que te lo pudieses llevar en el... What? Ah, mira. En el maletero lo escucho. Pero como que no se puede. Y otras. ¡Hostia! Venga. Vamos para adentro. Motor, ¿eh? Me lo llevo ahí en el bolsillo como si nada. Ahora vamos a tenerlas con... Ahí hay uno. ¡Coño! No hay uno. Bien cojón. O sea, solo vienen para aquí. Vale, 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 vale. ¿Ahí te ves? Quítate la puta. ¿Qué pasa? Toma. De un golpe, tío. Toma, toma. Siguiente. Hijo de puta. ¡Holy shit! ¡Oh! No puedo llevar más. Qué llego de mierda aquí. A ver. Me tomo esto por hacer espacio. Vale, tío. A ver si funciona. ¿Otra vez? Modo sigilo. Si no estoy frito. Venga, venga. Uff. ¿What? Vale, 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 vale. No entiendo. Tengo espacio otra vez. Vamos a comer estas porquerías. Es que prefiero llevarme esto. Es que el azúcar es... Es para cocinar. Azúcar es para cocinar. What the hell? Vamos a comer. Vamos a seguir comiendo. Cuidete con papi. No, te lo voy a poner aquí. Si tengo otro espacio en más. Vamos a ir recargando las cosas. Voy a dejar espacio. Nada más. Otro hacha, tío. Oh. Esto sí. Creo que tengo. ¿Qué he tirado antes? ¿Qué has tirado, tío? ¿Qué has tirado, tío? ¿Otro hacha? Bueno, ya sé dónde está. Las cosas no desaparecen. También lo que me gusta de este juego es que no desaparecen. Ya vendré aquí, aunque los tendré que matar otra vez. Pero ahora llevo el motor. Tengo agua. Tengo agua. Tengo dos para coger. Espérate. Vamos a dejar cositas por aquí. Ok Vale, ya veo que por ahí hay más gasolina Ya tengo más ruedas Motor Por coche 4x4 Elijo el 4x4 porque ya Ya chequé Las dos clases de coche que hay No se descarta Que vayan a haber más clases De vehículos Y el 4x4 tiene bastante maletero Mientras que el otro está muy bien Está muy guapo también Pero tiene la mitad de maletero Hasta el 28% el motor la verdad Vamos aquí a dejar cosas que se puedan dejar Un poco de Vale Esto ya me lo puedo coger Esto y bebida Para casa Y de momento Vale Vale, tengo 10 M4 guapo Ahora me encuentro mucho más seguro Cojo la rueda Que me falta Y como te dije Te voy a enseñar Si no está guagueada No Para llevar a base Hasta puedes correr y todo Que gastas estamina, ¿no? Pero lo suyo es Que no se te quede guagueado Que nunca me ha pasado Y ahora me ha pasado Bueno, mira Una mochila aquí al lado ¿Dónde tenía? Aquí al lado tenía Una caravana Creo Que era tirado para estas casas Aquí está Aquí tenía una maleta O algo por el estilo A ver si estará guagueada también Espero que no Espérate Vamos a ver Esto no se puede coger Que es una pena Que no se pueda coger ¿Vamos? Esta sí Intentaré no pasar por cerca De un árbol Porque se queda guagueada Voy a seguir el camino Normal Y la meto en casa Y ya está Y otra más Y puedo ir así Puedes ir metiendo Primero la dejo aquí La puerta Puedes ir metiendo cosas Esto la voy a dejar aquí Os la pongo encima 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 de la mesa Ahí estás Y ahí te vas a quedar Como guagueadísima También ¿Verdad? Mi primera pluma Hostia Ha ido el coche Tío Y tengo la rueda Tantaría la bujía Y gasolina Es pronto Es pronto ¿Veis? Ya está fuera del suelo Antes estaba como clavado Y encima Ya está Es una cosa que voy a dejar aquí Voy a dejar aquí el arma Caso de morir Es el M4 que dice Ah, estoy utilizando esta Pues si no tiene balanción Voy a dejarla A ver, mi kit Es este Comida, bebida Venda Y ya está, munición Y ya está, y al mirar Vale, tengo dos balas De sobra, aquí tengo sitio de sobra Ahora tengo, pero Vale, son diez espacios Bueno, son, no Ahora, si pudiese coger la mochila ¿Qué hay aquí? Aprover Si pudiese coger la mochila Y meterla dentro Pues también Lo haría Voy a tirar para allá Porque necesito una bujía Ya miraré Los coches y estos Los miraré todos Otro motor Una hacha Otra rueda El banco de trabajo Mira, la Que me la llevo ahora mismo La batería ¿Veis? El banco ¿Qué va a hacer el banco? Nos va a permitir Hacer Todas Estas cosas Crafteadas Clavos Sticks O fundas De piel Cerilla Pero no he visto todavía El carbón O Cubos Esto Es una pena Que no lo tenga Pero bueno A ver si encuentro por aquí Cuatro y cuatro Va a ser difícil Esto es para desbloquear Si creas el banco Los arcos Flechas El kiver para las flechas Ropa De momento esas dos Bombillas Wall light Y esto que todavía no está Bien Vamos a encontrar aquí cosas Que me des para hacerme algo Más cartuchos ¿Dónde está la escopeta? Muchos Muchos cartuchos El motor También me lo Tendría que llevar Hay otro motor allí Las balas Divino Otra pistola Y esto ¿Cómo que no? Y aquí nada No, no, no Bueno Aquí está el motor Y Oh Hay mirado aquí Mira Vamos a equiparnos ¿Veis? Después lo vemos Esto me lo voy a comer Llevo una hoja solo Vamos a hacer espacio Por eso No sé ¿Por qué las moras Estas? Otro falla Estos se tendrían que recopilar Por ellas Sin más Vale ¿Pero qué? ¿Pero qué? Voy a coger La rueda ¿Pero qué? Sí Cuatro No podría hacer Espérate A ver si me voy a poder hacer el bidón y todo Con esto ya lo tengo A ver En el tercer día Hierro Que son dos Oye Encuentro dos más Y me lo hago aquí Y no tengo que ir ¡Hostia! La bujía ya sería Hola Madre Qué suerte Venga Me lo voy a comer todo Solo Solo para hacer Sitio para la bujía Al 33% Necesito un sitio más De hecho No me lo ocupa Bien 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 Venga Vamos a hacernos el bidón Vamos a hacernos el bidón Oh Qué suerte Veis Tiene la opción De que lo creas tú O que te lo cree La IA O sea que Hasta eso Pero no tengo ni puta idea Cómo Cómo la IA Cómo puedes coger Gente O reclutar Gente Vamos a vaciar Primero Desde aquí Nice 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 What Vale Este no tiene Vamos a vaciar La gasolina Hostia Tengo espacio No A ver Que tengo esto Lo de las ruedas No Pero Bueno Las ruedas Van a estar ahí Aquí Y De esta forma Se llena el bidón Y la opción Que tenemos más arriba Es Para llenar Llenar el coche Ahora le estoy vaciando Todos los depósitos De los coches Qué listo soy No No se ve No a la simple vista Este no tiene Está sequísimo Pero bueno Esto ya es otra cosa Esto ya Ya tengo coche Y ya puedo ir A la casa Dos letricos buenos Vamos allá Que tú puedes Sí El banco de trabajo Y todo eso Pero es que me lo quiero hacer Las marchas Qué mal Me quiero hacer El banco de trabajo Y todo esto En la casa Cheta Pero necesito El coche Para llevar Necesito el coche Para llevarme las cosas Y hacerme El banco de trabajo Allí Importante He mirado Si había Hostia Era la gallina La que me había Y acojonado El banco de trabajo Y Qué es lo que haremos Primero allí Será el banco No Lo primero Ya me he olvidado Las gallitas Que los refrescos Por eso Va a ser Aquello Primero O el banco de trabajo También Depende Ya veremos Tú eliges Te dejo Eligir A ti Tú quieres Que haga primero El banco de trabajo O hago primero El banco de trabajo La lástima Es que no se puedan Arrastrar Como las maletas Y tal De una zona a otra Se pueden rotar Pero no se pueden arrastrar Mira Siete litros Qué guapos Vale He tenido suerte Con la bujía Mucha suerte Ahora estoy de Vaciador Hostia Otra bujía Tío aquí Pero Esto Si he mirado antes Espérate Que ahora no voy a tener espacio Qué tiras Dani Bueno Tengo las ruedas No Las ruedas Voy a dejar la rueda aquí Tengo las cuatro ruedas Ya Tengo un espacio No tengo catorce litros Esto va bien Esto va bien Vamos a seguir llenando Poco a poco Hostia Más bujías Tío Pero esto Qué pasa Bueno Ahora tengo estas dos Cuarenta y treinta y tres Y esta catorce A ver Yo te digo Bueno Después venga Lo suyo es poner Las más bajas Reventarlas Llevar en el maletero Recambio Y sin Irlas gastando así A medida de que son más bajas A más altas Más resistencia Menos resistencia Es mi forma de Voy a tener que venir aquí Aquí hay más Y ahora cogeré Tengo el bidón Diecisiete litros Seis litros más aquí Que no los voy a poder vaciar Seguro ¿Cuál? Porque son veinte litros Vale Y el puto oso Bueno el oso está allí No, no, no Espero que bajes Vamos para casa ya Son las cuatro Cinco menos veinte Y tengo que hacer Cosas Cosas Así que oso ¡Uh! Acerca mucho Es el oso, ¿eh? Es el oso creo yo Que ha sido el de antes De los pasitos Ya te reventaré, oso Ya te reventaré No tengas prisa Coche al coche primero Porque voy a gastar tiempo Para que Primero para llenarlo No, no te puedes llevar el banco de trabajo ¡Wow! Lo he llenado ya Ok Si me va Lo he llenado Te puedes llevar el banco de trabajo Y además Llevarte Es que aunque sea una Donde vamos a ir ahora Ya miraré por las casas que hay alrededor Donde vamos Que si hay bancos de trabajo Entonces de crearlos Sí, me lo llevo Y ya está Lo intentaré Vamos a vaciar Bien A ver si tengo esto Pues quiero ir a por la otra bujía Hostia, no he puesto la batería Quiero ir a por la otra bujía Porque quiero reventar primero la otra bujía Y tener estas de recambio 33 y 40 Que con el tiempo no se malgasta Solo si con el funcionamiento Sí, es la batería La batería Lo malo del coche Es la batería Sí, lo probaré Lo del banco Si no lo hago también A ver No No pasa nada O sea Sé que sean cosas ya Que te pidan Yo que sé Como lo de destilar O generadores Y tal Vamos a echar un repaso aquí Bueno, ya tenemos muchas cosas Son las 5 Y 29 Es la hora de estar un poco Caga Tenemos el coche arreglado Creo que voy a descansar Voy a dormir Por la mañana Cuando me levante Voy a recoger aquella bujía O sea Cuando me levante Pongo la batería aquí Voy allí a recoger la bujía Vuelvo Le pongo la bujía Asquerosa Lleno el maletero Con cosas importantes Voy a la casa Descargo allí y todo Vuelvo aquí A hacer la mudanza Lo que es hacer la mudanza Allá hay cama O sea Y encima la cama Guapa O sea que Vale Es una mudanza Sí Pero lo bueno sería Que me pudiese meter Las maletas Y las mochilas Dentro del maletero Eso estaría chequeado Y si ya me dices Los bancos Y esas cosas Si me acuerdo Lo pruebo Sí, claro Pero con la Con la memoria Mosquito que tengo Venga Vamos a dormir 12 horas 12 horas Y vamos a hacer eso Así vale la pena Pero la primera noche Ha sido larguísima Aunque también Haré este día Y Pararemos el streaming Porque estoy en el día 4 Ya veis 4 días Porque tengo que ir a cenar Tengo un hambre Y ya estoy viendo Que me está mandando mensajes Espérate Para ir a cenar No, todavía no Ah, hoy tiene Ok, seguimos No he dicho nada Bueno, vamos a hacer eso A por la Y voy a llenar también Con más gasolina Ya que me he dejado El de esto La bujía Espérate Creo que voy a hacer tiempo ¿Qué? ¿Dónde está la batería? Voy a meter la batería aquí Hasta que se hace Un poquito más claro Creo que no hay Es que no estoy seguro A qué hora salen los Putos zombies Eso y no Pero ahora de momento Vamos a instalar Ah, la batería La batería Mi caso Su puta madre Y aquí tengo otra Tío La patata Para que me la como A ver si no pillo Una infección o algo Me como la patata Y todo Me disintra Pues bebo Voy a meter aquí La batería Venga Y ahora sí Y ahora me voy para allí Último viaje Antes de la mudanza Este Va a ser El día de la mudanza Ahora te enseñaré La casa que hay Te había dicho antes Lo de los bancos Y todo Que no te lo puedes llevar Porque yo ya lo he intentado Ahora Que puede ser Que como en algunas Mochilas Estén gugeados Y no los puedas mover Puede ser Intentaré con otros bancos Pero que estén Vamos a coger aquí Pero que estén Alrededor de La base Que ahí es La base Que es que no me gusta Moverme de base en base Y entonces Haré la base Allí Y decente Y ya está Vamos a asegurarnos De que no hay Nada Todo para dentro 4 litros Más La gasolina No se gasta apenas Aquí está La bujía La primera Que voy a utilizar Gasolina No se gasta Apenas Es que me lo lleva Hasta la rueda Y sé que había puesto Otra rueda Por fuera Y en estos Como que no hay nada Aquí por las basuras Lo que estaba diciendo Antes No las pude mover Del sitio Puede ser Igual que estuviesen Bugueadas Balas Aquí No han ni respawneado Bueno Y luego La tuca Vale ya pasó Voy a mirar El coche Que estaba afuera Me parece que había algo Que había dejado algo Y si no Pues nada Nada Voy a volver Porque si no Se me va a hacer el día Igual tengo que dar Dos viajes Espero que Que me dé tiempo Llevo el río ¿Dónde está el puto oso? Que no me deja mirar allí Y me gustaría Y el oso está allí Creo que haya dos osos ¿Intento o qué? Vamos a echar los huevos Ya verás que me va a aparecer el oso Vale es igual No me lo juego más Mira voy a tope Aquí voy a tope El maletero aquí Lo voy a tope Pues vamos a ir a la casa Vamos a ver ¿Qué pasa esto? ¿No se va a hacer la niebla? Espero que no Ay mea Uff No es para nada Vale Ahora el coche ya sé que está Vamos a intentar Ahí estás Ahí estás Mira voy a estar con la puerta abierta No me importa Esto siempre pasa Dos ruedas A la que te montas el coche Dos ruedas salen Que no son las del coche Bueno la casa Hostia mira Ese camino por aquí Ok 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 Está por aquí Está ahí abajo eh Una blanquita De dos plantas Mírala mírala Llego a casa Me meto en el coche eh La otra vez metí el coche En el garaje se me bugueo por algo Ya prefiero tenerlo aquí Paramos el motor Paramos el motor Y salimos Vamos a cerrar la puerta Aquí tengo otro coche A ver que no tengamos visita De aquí para poner cositas Y tal Para secar Y tal A mi eso me hace Vamos a Poner esta base Como base Ya está Apareció ahí Un zombie Y no tendría que haber Por esto la he elegido Mira que cocina Que de muebles Que de dispensas Que tengo Para Para dejar cosas Y ha venido hasta de serie Unas cerillas Y todo Ok Vemos por el principio Vamos a poner aquí Cosas Para construir Aquí Se hace curar Y Crafteos Con herramientas Es que hay sitio Hay sitio Hay sitio que los tienen Ya de por sí Mira A este O va a ser A este A este Hay casas Que ahí puedo craftear También Ya le voy a poner Una rueda Y todo Y algo de gasolina También 7 litros También 7 litros Mejor tener dos coches Esto que voy a dejar Que voy a dejar Esto aquí Y todo esto Para adentro Vamos a hacer sitio aquí Para dar el segundo viaje No se cuantos viajes Va a hacer falta Comida Yo voy con la pistola a la mano Siempre por si acaso Es comida Mira Mira que Vamos a dejar todas las pipiras Y todas las comidas Podría ir recogiendo Material Aquí Divino ¿Qué? 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 Cogería todo Es que Cuando le das así Y no te lo coge todo Te lo tiras solo Como ahora ha pasado con este Pero esta casa está guapa Pero esta casa está guapa ¿Te mola o no te mola esta casa? Esta está curradilla Y en un cajón Herramientas Venga Ay mira Un cuchillo de serie Herramientas en el trabajo El otro El otro Las armas Está lleno ya Se va llenando Se va llenando La cosa Estas cosas Se pueden acumular Estas se pueden acumular Si es del mismo tanto por ciento Si no No Más Cagada Fuera Castilla También aquí Comida ¿A cuanto? No lo decimos Fuera Se me lo voy a dejar. Venga, aquí. Bueno, encuentro sitio todo. Rápido, venga, vamos a hablar del segundo viaje. ¿Tengo algo encima? No. ¿Puedo conducir directamente? Tontería. No de abrir la puerta. Mira aquí. ¿Ahora pasará? Ah, no. ¿Qué modo has hecho, eh? La cama no me ha servido, bueno, suficiente para no morir. Así que ahí sí que me ha servido. Así que ahí sí que me ha servido. No me ha servido aquí. Hasta las piedras me llevan. Voy a llevar hasta las telarañas. A ver. Cuando no cabe todo, se caen. No se ha caído nada. Eso es lo que me tendría que poder llevar. ¿Qué tal? Bueno, espérate. Hola, Rama. Es que puedo meter algo más en el coche. Creo que me lo voy a llevar todo. Creo. Y encima lo puedo apilar mucho mejor. Más ramas. Yo creo que sí. Y ahora creo que puedo. Lo que he construido, destrozarlo otra vez. O sea. Y algo de material. No, 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 no. Ok, ok, ok. ¿Era este? Puede ser, puede ser. Me daba la opción. Ah. Voy a reventarlo. Ok. Si cierres. No. Ok. No, pues nos vamos. Es que me llevarías a las taquillas. Es que te las... Es que te las llevas. Pim pam, pim pam, pim pam. Y ya no los tienes que hacer. Y ya no los tienes que hacer. Te llevo a todo. Venga, vamos. Pero es que está un poco lejos y... Hombre, mira. Dentro de lo que cabe... El banco del taller no es que esté exageradamente lejos. Igual lo pruebo. Pero me parece que ese es el que probé de llevarme y no se podía sacar de ahí. No se, no se, no se. ¿La actualizaron ayer? Un poquito. Algunos fallos que había. A ver, cuenta. Desde ahí hasta... What? Mira, mira, mira. Se me acaba de joder. Por eso lo utilizo. Se me acaba de joder la bujía. Sí. ¿Veis? ¿Veis? Mira, el coche está cerca. Pero, esa ya la he utilizado. O sea... Ahora meto esta. Esto siempre lo tengo que llevar encima. Por el menor. Igual que la batería. Se está desgastando. Aquí las cosas de coche. Mira. Qué bueno. Qué gusto da tener estas despensas. Y tener huecos. Donde dejar las cosas. Después ir a mirar ahí a la casa que tenemos aquí al lado. Tenemos dos. Vale. A ver. Aquí no he puesto nada. Será para más bebida. Unos cerillos. Tiene otro bolsillo. Aquí. Esto también. Vamos a ir cambiando de cosas, los primeros auxilios por carácter, no lo sé, es que soy muy malo para hacer... No hay munición, y cosas aquí, si no lo voy a utilizar, no lo tengo... Es que una vez lo metí en el parque, se me quedó cugueado... El que salía, entraba y salía del coche, aparecía en el techo, y era imposible. Para aquí, tenemos el fuego. No estoy dejando toda la barrera. Gracias. Ahora quiero tapar la cuchilla. Esto es el de los... de los que lleva encima... Este más vacío... ¡Este más vacío, este! Son 32 el máximo. Ok, ya está todo. Y allí ya está todo. ¿Qué hora es aquí? La una. Venga, nos da tiempo a mirar a la casa de al lado. Casa de al lado, si hubiesen cosas que me pudiese llevar. ¿Ves? Como aquí. Esto ya no hace falta que lo haga. Que lo plaste, porque ya lo tengo. Igual que la cama. Y los utensilios de... Lo que no tengo es nevera. Y la nevera es banco de trabajo. Como tú has dicho antes, es que me llevaría hasta esto. Voy a intentar con esto. ¿Me lo llevo para allá? No sé si me contará de un sitio para otro. Me voy montando la base con la base de... O sea, con los accesorios de la base de los lados. Ahí te quedas. Mira, pues vamos a hacer eso. Si los puedo llevar... O si funcionan. No lo sé, eh. Igual ahora funcionan. Que debería funcionar. No debería funcionar. Siendo... Siendo legales, ¿no? A la base tendría que tener sus propias estructuras. Y que no lo podéis utilizar otro. Caballos reglados. Esto lo voy a dejar aquí. Vamos a la casa. Lo estoy acordando, eh. Ahora... Eso es lo que... Me dices. Lo voy a hacer con todo lo que pueda. O sea... Es que ves... A ver... A ver que está dentro. Eso es todo va a pegar. Aquí no hay nada. ¿Veis? Claro, esta no la tengo yo. Esto, al no tener esta base. Porque esto yo creo que es una base. No, esto es de atrezo. Esto no me lo puedo llevar porque no tengo una acción de trabajar con ello. Esto tampoco. Pero ya te digo. Todo lo que pueda. Hasta eso de ahí. Y la barca. Porque mira. Me quedaría aquí. Pero es que la otra casa me gusta. Hay dos. Vale. Pues no llamo la atención. Utilizo el hachado. No. Mataría a ese. Y después al otro. Pero sé que si mato uno, el otro se va a enterar. Así que prefiero que uno intente salir. Lo intento. No sé la primera vez que muramos aquí. No las tengo conmigo, eh. Venga, vamos. Un gran monstruo. Y. Es. Porque no hay ni menos de malos. 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 Cuando hay ni menos de malos. Mucha pastilla Mucha Historia Yo tengo ganas de ver cuando llegue el invierno Porque esto en cuestión siempre te está recordando De que el invierno está llegando Que no me cabe No las dejo aquí Perdona que estoy Entre el hambre Que aquí cenamos pronto Que aquí se suelen comer Bueno, ahora vengo, tío No tengo más Patio Ahora vengo Cierla Pistola por si el oso ¿Qué hora tenemos que cenar? Se suele cenar a las 6 de la tarde Son las 7 y media Os podéis hacer imaginar Cómo está mi estómago pidiéndome ¿Dónde hiciste? Me va a beber esto Espera Este me va a aparecer también Un momento tengo Venga No hay mal Ahí lo voy a ir poniendo en orden Porque si no me voy a rayar Me lo voy a poner ya ¿Para qué quiero 3 pistolas? Voy a poner las cosas así Un poco Y ya iremos Que quiero volver allí Cerro la puerta Uno de los fallos Que bueno Que he visto Que tenía Que tiene Que no lo han arreglado todavía Bueno, no lo sé en esta actualización Creo que tampoco Y es que Los mismos NPCs Los malos Los bandidos Me estaban spawneando en casa O sea, spawneando Entraban Me los encontraba dentro O sea Que me pueden abrir la puerta Ahí ¿Ves? Es que me llevaba hasta esta cama Si se pudiese Pero es que no es poder ¿Y ahora me puedo llevar por aquí? Vale Voy a mirar la otra casa Espera, atento Esa del frente ¿Ves? Sí Tengo 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 Y yo creo que lo tienen que corregir ¿No? Porque se supone que es tu base ¿Vale? Vale que estén por fuera No me importa que estén por fuera Que Te estén vigilando O yo no sé O que te quieran atacar Pero que tengan que atacar O hacer algo O romperte algo Para entrar dentro ¿Sabes? Que creo que estaban literalmente dentro O sea Abrir la puerta de la habitación Y encontrarme Mira Es que me llevaba este generador Pero esto como que Ni se puede utilizar Estos son en las bases Igual Vale Por ahí ¿El bicho? No Otra pistola Voy a montar una armería Un armario Vale No me he encontrado la palanca Ya vuelve Esta casa Y esa A ver Hay otra más cerca Tiempo No vamos mal Allí hay otra Allí hay otra No quiero encontrar El oso ahora Por aquí Espero que no me salga Hostia Hostia Como me salga el oso Esta es otra Que todo lo que haya en estas Yo lo puedo utilizar Mira Allí hay otra casa también Y lo puedo arrastrar O sea Me lo puedo llevar Pero bueno Con lo de materiales Y tal Que estoy cogiendo Como que igual Hacerlo A ver que hay aquí Voy andando Porque tengo la estamina Quiero recuperar Estamina Una ferretería Voy a montar Una puta ferretería Aquí hay dos casas más Son las cuatro ¿Qué es lo que puede pasar mal? Que venga la niebla de golpe Y no pueda correr Y me revienta Y me revienta El jefe ¿Qué es lo que puede pasar bien? Que Me doy tiempo hasta las seis Te daré estas dos casas Y volver a casa Esta casa que no está mal, a ver si me entiende. Me voy tratando y después vuelvo corriendo. Y allí, por lo que veo, es una base. Aquí no me quiero ni arrimar. Estoy echando a la luna. Da tiempo matar a estos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, que mentira. Oh, oh, que te he dado una pero me ha estado, eh. Te he dado una pero me ha estado. Y ya está hasta cursando. Voy a mirar lo que hay en el coche. Respiro, ya vendré a ver esta. voy para casa estoy corriendo como las putillas con todos mis respetos a las putillas es un bicho no hace falta que me aparezca el uso ya me remato te lo digo vamos a rodear bicho ¿dónde está? bueno, cuando termine esta noche vamos a beber nos prepararemos para dormir y tal y ya sí que pararemos el streaming hasta que es una botella vacía pero para destilar el agua me va a ir muy bien que al comer te quedas sediento perdido te ha comido vamos a gastar esto ¿qué he cogido? si no tengo que ir de mañana a ver tío no hay que ir a hacer esas cosas nada ¿y ahorra tío? todo me lo he dejado de esa herramienta me la he llenado voy a ir dejando por aquí Los espacios se acaban rápido. A ver, la poca... esto que lo dejaré aparte, la poca bebida que tengo, llega aquí, lo vacío aquí. Son las 8. Estoy comido, estoy bebido. Bueno, pues hasta esta noche... aquí quiero poner el banco de trabajo con las estanterías. Pues bueno, pues nada, mira. Con esta noche, que es el día 4, empezaremos desde el día 5, que ya le doy. 12 horas. Lo suyo es dormir, no tener la fatiga y todo bien. No baja tanto, tampoco lo otro. Ya estamos en el nuevo día. No creo que haya nadie en casa. No lo escucho. Salvo que no me he acordado. Oh my God. Me pone autosalvado. Ya sé que pone autosalvado, pero falla más que una escopeta feria. Vale. Y aquí se queda. Aquí se queda el streaming de ahora, hasta que lo vuelva a retomar. No sé si después de cenar, durante esta noche, a mí me gusta. Es que cuando me pillo el vicio en uno, lo suelo reventar ahora. Y espero que os haya gustado. No sé si os gusta. Le dais al botón de que os gusta y si me queréis seguir, bien. Invitados estáis. Invitados a hacer nuevos nuevos grupos, nuevos grupos para streamear y echar unas risas juntos. Y lo dicho, nos vemos hasta el streaming que viene. Vamos a pararlo. Ok. Bye bye.